A pesar del aumento de vuelos hacia este destino, los taxistas del aeropuerto no han registrado un aumento de servicios en comparación con otros años y en cambio ha aumentado el número de unidades y choferes que se integran a la cooperativa. Además, dijo que luego de detectarse a choferes que manejaban dichas unidades sin el uniforme y en estado de veredad, no se han vuelto a registrar casos de este tipo, ya que la Policía Federal Preventiva se encuentra inspeccionando de manera severa que los choferes cumplan con las disposiciones reglamentarias. Mira, en nuestra parte se ha incrementado un poco el turismo para nosotros y ahorita estamos esperando la temporada de Semana Santa, esperemos de que nos vaya mejor, nos vaya bien y ahora sí estamos contentos. Mira, el turismo nacional es el que llega para Semana Santa, entonces esperemos de que nos vaya ahora sí mejor que el año pasado. ¿El número de flotillas con las que cuentan y choferes se ha incrementado? Mira, de hecho ahorita estamos renovando la flotilla de camionetas para darle mejor servicio al turismo que nos visita. Recuerda que somos los primeros en recibir el turismo y tenemos que dar muy buena imagen. Cuando tienen contacto con ellos en las pláticas, ¿hay por parte de los turistas cierta inseguridad? ¿No han plasmado algo de ello? Mira, en nuestra parte nunca nos han preguntado sobre asaltos, sobre nada de eso, al contrario nosotros le platicamos al turismo que es un lugar seguro, que pueden estar tranquilos, no pasa nada y como te repito ellos no nos hacen preguntas sobre eso. Mira, hasta ahorita no hemos detectado anomalías con nuestros choferes.